Una palomita anunció a María Una palomita anunció a María que su seno santo se le cargaría que su seno santo se le cargaría Tram, 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 tram Adorad a un niño, corramos pastores Adorad a un niño, corramos pastores Está en el portal, tenemos les flores Está en el portal, tenemos les flores Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.